No pudo disimular tanto tiempo. Los días no están siendo fáciles para la reina Leticia, 50 años, con sólo 12 días de diferencia debió despedir a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La heredera de la corona española ingresó el 17 de agosto en la Academia General Militar de Zaragoza y su hermana se marchó hacia el Reino Unido para iniciar el primer curso del bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales. Después de casi 18 años, es la primera vez que la reina consorte y el rey Felipe estarán solos en zarzuela sin sus pequeñas. No se descarta que sea una etapa maravillosa a nivel matrimonial y que ambos se dediquen a alimentar la relación realizando diversos planes en pareja, especialmente, durante los próximos días, ya que no hay actos ni eventos programados en la agenda institucional. Como se podía esperar, en el blog de revista Lecturas, no es por maldad, Pilar Eire, 71 años, se encargó de analizar el proceder de la reina Leticia, pues siempre aclamó como especialista en Casa Real que le gusta y le parece más honesto cuando su majestad se muestra tal cual es, al natural y sin fingir. A mí me gusta ver a la Leticia natural, que hace discursos y demás, no a esta reina nerviosa y sobreexcitada que no sabe cómo ponerse ni actuar, expresaba la periodista hace poca semana. Ahora, Pilar Eire reveló que después de nueve años, desde la proclamación de Felipe como rey de España, el 19 de junio del 2014, la reina Leticia logró mostrarse como verdaderamente es. Ha tenido la suficiente seguridad en sí misma para darse a conocer sin disimulos, sin miedos y sin tutelas. Su personalidad se ha manifestado tanto en lo que ha hecho como en lo que no ha hecho. Su personalidad se ha manifestado tanto en lo que ha hecho como en lo que no ha hecho.